Mis ideas, algo diferentes, de que voy a hablar ahora a esperar a la gente Del gobierno y corrupción de mi ciudad, en la suya sé que está pasando igual En la guerra muere mucha gente, no todo es poli y es igual, soy muy consciente La ambición de algunos cuantos vale más, que mirar a alguien en calle y sin hogar Por eso mismo estoy aquí, yo no sé ustedes, no pienso en lo mismo Y no comparto el ideal, que del gobierno a nuestra ciudad Por eso mismo sigo aquí, y en el intento, sé que se han ido Por no aceptar el ideal, que del gobierno nacional